El criterio es como si fuera un paseo desde el día 19 en el que empezó el cacerolazo y termina... es como si fuera una historia contada, ¿no? Lo que pasó el 20, el 21, finaliza la muestra después de todo ese paneo de imágenes que tenemos, ¿no? De golpes, gente tirada en las calles, gente con cacerolas, gases, madres de la plaza sufriendo esos gases. Entonces termina con la imagen del expresidente Néstor Kirchner. Esa imagen que está ahí es cuando Néstor comienza su campaña presidente. Nosotros los reporteros gráficos, nuestro trabajo es informar a través de las imágenes. Y sabíamos que el lugar era estar en la calle, la única manera de estar retratando. Y muchas veces sin esperar a que nos manden a hacerlo, sino por decisión propia. Algunas de las fotos que están en esta muestra fueron por la necesidad de sentir que había que estar en la calle junto a la gente, ¿no? Esta foto que tenemos al lado, ¿dónde la tomaste? ¿Por qué la elegiste en ese momento? ¿Cómo fue el momento de la toma? Esto fue en la avenida de mayo y 9 de julio, en un momento que fue uno de los, se puede decir, los momentos más cruciales, donde se enfrentaban los manifestantes y había una represión brutal. Estábamos con un compañero de la sección, el Colorado Hens, y estábamos trabajando en equipo, nos dividimos. Y en un momento que hubo como un parate, me di cuenta que en el piso estaba reflejado el sentir de todo lo que estaba pasando en ese momento. Que la gente quería que se termine un proceso, un gobierno que había llevado a este caos. Todas las fotos que uno ve de los sucesos que pasaron, importantes, de esas fotos emblemáticas, que uno está acostumbrado a ver y que finalmente son las fotos o las imágenes que uno retiene de cada uno de los momentos históricos que estamos viviendo, las sacaron los fotógrafos de Telam. Y eso me parece que es, cuando uno las ve, se da cuenta que esas son las fotos que uno vio, que uno recuerda. Por eso para nosotros esta muestra también es un homenaje a los fotógrafos de Telam. Gracias. 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 Gracias.